¿Cómo va? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome como en cada episodio están Omega y Debra. Ya les iba a decir los dos vaqueros, pero no, no, no. Omega el chulo y Debra y el vaquero. ¿Cómo les va, Tri? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que le estén echando ganas. Miren, nunca se los digo, tribu, pero de verdad. Déjenme decírselos de todo corazón. Me pone tan feliz verlos echarle ganas en la vida. Ahí está. Tanto, tanto me da felicidad verlos echarle ganas a la vida que voy a hacer esto en honor a ustedes. Bueno, gente, el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior y como se los habíamos dicho, hoy nos vamos a ir de cacería. Ya derrotamos una vez a la Broodmother, al Gorilla y al Dragón en fácil, pero resulta que ahora están spawneando de formas... De hecho, creo que veo algo allá delante. Júramelo. No sé, veo una sombra muy grande, pero no se mueve. Así que creo que es falsa el arma, debe ser una piedra. Pero están spawneando de manera salvaje. O sea que el día de mañana nos podría caer uno por aquí, un Gorilla o un Megapitecus o una araña gigante. No sabemos, lo que sí nos spawnean son dragones, eso sí, ni los esperen porque esos no van a spawnear. Solamente las arañas y los Megapitecus y ahorita mismo nos vamos a ir de cacería, pero yo creo que nos vamos por Megapitecus, ¿no? Vámonos por Megapitecus y después nos vamos del otro lado del mapa a buscar arañas. Así que sálganle, yo les abro la puerta y yo les cierro. Caldo de Chango. Pásenle. ¿Ya le salieron los dos? Ya. Ahí está, ahora sí. Vámonos y larguémonos de aquí. Y nos vamos a ir en nuestros queridísimos raptors porque son cazadores expertos ellos. Aparte son rápidos, entonces nos sirven para trasladarnos de manera rápida, precisa y concisa a través de... ¿Qué velocidad? Jamás lo habíamos atravesado tan rápido el mapa, ¿eh? Yo creo que ni en el buen tape... Corre caminos. Yo ni en el buen tape me muevo tan rápido. Sí, es como un correcamino o algo así. Se ve todo loco. Lo malo del velociraptor es que se estampa con paredes y pues tiene que darles la vuelta, ¿no? A diferencia del tape que él pasa volando todos los obstáculos como si nada, pero bueno. Uy, qué hubo. Qué hubo, qué hubo, qué hubo. ¿Qué pasó? Me pareció escuchar algo, pero no, no, no. Creo que eran los mismos rugidos de nuestros... Sí. Es que cuando se mueven los raptors, hacen un ruido medio extraño. Sí, me asusté. Me asusté. Pero estén con los ojos abiertos porque en cualquier ratito... Puede aparecer, ¿no? Sí, uno nunca sabe cuándo, pero en cualquier ratito nos podría aparecer algún... algún manchado, ¿eh? Justo aquí en nuestra casa. Oigan, no, pues ya les iba a decir. Oigan, ¿qué? ¿Por qué no dejamos dinosaurios aquí? Pero pues no, se desaparecieron. ¿Cómo va a ser eso posible? Aquí hay pelea. Aquí hay pelea, pero no hay rastro de Megapithecus. Oye, los raptors sí se asustan, ¿eh? Así que será mejor que nos deshagamos de esa cosa desde... Ok, bueno. Ok, bueno. Miren puercos también. A ver, vamos a practicar aquí con los puercos la matanza. A ver. Para ver. Para ver. Si no podemos contra un puerco, obviamente no vamos a poder contra los Megapithecus. Megapithecus. Ahí no los puedes agarrar así, Debra. Y eso solamente funciona para humanos. Bueno, que le ha ganado. No manches. ¿Qué es eso? No manches. Ya nos cayó uno. Ya nos cayó uno. Ahí se quedan. ¡Ahí! ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, vénganse, vénganse. Está por aquí arribita, ¿eh? Ahí está. Oh, que la quiten. Si es ese, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde está? No manches, ahí está. Ah, sí, es cierto. Ahí está el changote. A ver, venga. Ah, sí, ya vi. Ya está, se me trabó nada más con arrimarme hacia él. A ver. Ay, chicheto, eh. A ver, creo que no llego. Creo que no llego por aquí. Sí, ya llegué. Ya llegué, ya llegué. Ya llegué, ya llegué. Va, desde aquí. Desde aquí. ¿Qué, ya? Esto va a ser cacería, ¿eh? Este no va a ser el único chango que va a estar aquí. Seguramente va a haber más. Así que no se preocupen por él. No, no sientan remordimiento porque lo vamos a extinguir o algo por el estilo. ¿Qué onda? Me llevo un lobo. Mientras no te lleguen dos Megapitecus a la vez, no hay ningún problema, Omega. ¿Megales? No hay ninguna clase de problema. Lo bueno es que estos están infácil. Ese es otro, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El que se escuchó? No, es el mismo. No me asustes, Omega. Ya me voy a echar a correr. No, espérame. Ya me voy a echar a correr. A ver, déjame deshago de todo esto porque... Estorban, eh. ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Quién lancé esos... Esos cuetitos. El 4 de julio ya pasó, Omega, eh. Permíteme decir... Oye, se está curando, eh. Tenemos que ir a perseguirlo. Vénganse porque se está curando. Lo veo y se está... Lo veo y no lo creo. Se está curando el chango. Sí, se está curando. A ver, denle, denle, denle. Denle con todo. Con tocho morocho, míralo. Con tocho morocho. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Para eso era esta arma, eh. Para eso era esta... ¡Ay, guas! Ok, no nos dio. Creo que no le dio a nadie, ¿no? ¡Ay, a mí sí! ¡Me mató la fregada! Pero no te mató. Pero no te mató, Omega. Agradecenle a los dioses de... No, no les agradezcas nada. ¡Aguas! Ahora sí. Ok. A mí sí me dio, pero no. No me alcanzó. Es que están en fácil. Lo bueno es que están spawneando en fácil. Porque si no... Pero aún así... ¡Me está pegando! Con todo y eso no está nada sencillo de matar esta cosa. ¡No me rujas! ¡No me rujas, puerco! ¡No me rujas, puerco! ¡Te me mueres, eh! Ok. Este ya se va a pelar, eh. Ya estuvo, eh. Ya estuvo. ¡Te me mueres! ¡Te peló! ¡Eso! ¡No murió! El de Bryce, ¿te escuchaste que se la pasó como media hora diciendo? ¡Te me mueres, eh! ¡Te me mueres! Ya. ¿Qué hubo? No dropeó nada. ¿Neta? Nada. ¿Cómo es con el Gibraltar? Todavía quedan monitos de estos. Dale. Todavía quedan changos de estos. A ver. No manches. Ahí está. A mí uno chiquito me está pegando. No sé por qué. Sí dropeó cosas, pero... Pero no hay elemento. ¿No va? No. Sí, sí supe que iba a haber changos que lo iban a dar y changos que no lo iban a dar. A ver si ahorita nos toca uno que sí ve porque... Si no, van a ser muy macanas estos changos, eh. Sí. Van a ser muy macanas. A ver, síganme. Seguidme. Seguidme. Dejen a los pobres rinocerontitos ahí. Vivir la vida loca, tranquilos. Déjenlos vivir la vida loca, tranquilos. 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 A los lanudos, sí. ¿Ven algo? ¿Oyen algo? Nada. No. Ah, no, ¿verdad? ¡Ay! No, ese sí le corremos. Ese sí le ando zacateando a él por la cantidad de... O quién sabe. Igual hace mucho que no peleamos con uno de ellos sin dormirlo. Deberíamos aventarnos un tiro con uno así a... A puño limpio. Bueno, montados en nuestros dinosaurios. ¡Ay, caray! ¿Dónde andan? Ya me perdí. Ya me perdí. Pues sí, ya me di cuenta. ¡Ay, ya, ya! Se encontré, ya, 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 ya. ¡Oh, me encontré una fusca! ¡Ay, me pasé! Me encontré una fusca de 600% de daño. ¡Qué buena onda! Ah, bueno. Con esa ya la hice yo, ¿eh? ¿Es de corredera? Ah, no, se me hace que se la voy a tener que dar a Debray. No, es de la primitiva. Se me hace que se la voy a tener que dar a Debray porque Debray no trae pistola. No, sí traigo. ¿Sí tienes pistola? Sí. ¿A poco? ¿Y de dónde la sacaste? ¿Ya encontraste una? Oh. ¿Cuándo la encontraste? Ah, ok. ¿Pero sí es fuerte? Sí. Oigan, no. Ya se me perdieron. ¿Dónde están? Bueno, yo decía esta porque es 600% de daño, pero está bueno. Aquí está. Aquí estoy yo. Y aquí estás tú, Omega. Aquí estoy yo ya. ¿Te pintaste la armadura de negro para que parecieras hombre de smoking o algo así? Exacto. Escuché un ruido. Pero creo que fue el Yutiranus. Oigan, no los veo. ¿Dónde están? Es el espinosaurio de aquí de la izquierda. Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. No lo había visto. A ver, luego vengo por ti, espinosaurio. No te tengo ganas de matar, pero un día de estos vengo por ti. No, a los velociraptors no les hacen nada. Pues yo escuché sonido como que te quería atacar. Pues que yo sepa los espinosaurios a los velociraptors no los atacan. ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le? A ver, alcancenme, canijos. Sí, no, no, no. ¿Quieren pelea? Alcancenme primero. Al canijo. Uy, aquí hay algo, mega. Uy, este cofre no lo habíamos encontrado nunca. Oh, ¿qué es esto? Ah, sí, te quería agarrar, puerco. ¿Qué animal es este? Me salió un animal raro, mega. Pégale. Pégale al cochino, mega. Pégale al cochino. Pégale al puerco cochino. No, ya me abandonó el omega. Vámonos, omega. Mejor vámonos. Ay, ya me atoré. Ya me atoraste, omega. Omega, ya me atoraste. Chihuahua. Ahí está, ya me sope. Ahí está, ya. ¿Ya pasó en la montaña? Ahora el que se atoró soy yo. Vámonos. ¿Dónde está atorado? Espera. Espera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, ya vi un puerro. Ya vi un chango. Ya vi otro, omega. Yo también. ¿Dónde estás? Te me perdiste. Pues voy hacia el chango. Vente hacia el chango. Y pues los dos vamos hacia el chango. Y pues los dos yendo hacia el chango. Y iremos hacia el chango. Ah, ya te vi. Ya te vi. Ya vi el correcaro. ¿Qué hubo leyes? ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué? Ay, hijo de eso. Ay, ya me mandó a sus. Ya me mandó a sus megapuercos, omega. Ay, canijo. Y a mí ya también me llegaron. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No. Creo que ya yo solito me lo estoy torciendo, eh. Adiós, señor. Señor chango. Dígame que usted si no. Creo que ese sí era otro, eh. Escuché otro rugido. Y creo que ese sí era uno diferente. Ay, canijo. Son un resto de manos. Sí, sí, sí. Ay, ya me ralentizaron, omega. Ya valí, ya valí, ya valí. Ya valí, ya valí, ya valí. A mí me están empujando sus méndigos súbditos. Si le das en la cabeza no tiene crítico, ah. Ay, el canijo me aventó. Darle en la cabeza a este mono no tiene crítico, ¿verdad? Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas. Este ya se nos pela, omega. Ya vi otro chango. No manches, omega. Nos estamos arrimando a otro. A ver, espérame. Ahí viene, mira. ¿Se van a pelear entre ellos? ¿Sí? No sé. ¡Batalla de cocks! Creo que sí, eh. Ay, una piedra. Ay, sí me dio. No, no, no se arrimaron entre ellos. Son dos, omega. Son dos juntitos. ¡Eso! ¡Oh, creo que este sí dio! Creo que este sí dio, omega. El otro está lejos. Agárralo. Sí, sí, sí. Creo que este sí dio. Bien, 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 bien. Tenemos otro trofeo de chango y tenemos más elemento. Bien, bien, bien. Más elemento. Se ve minchitoso. Ya estamos más cerca de la costa de Braille. De hecho, estamos llegando a la casa. No, no, no. Estamos hacia la costa nosotros. Déjame arrojarlo acá. Ya estamos. Sí, ya estamos. Pues de aquí ya veo el mar, así que se podría decir que sí. Ya estamos rumbo a la costa. ¿Vamos al otro? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Vamos a darle, vamos a darle. ¡PLCS! ¡PLCS! ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! Creo que no estoy lejos entonces. Ahí voy. Pues vente porque ya vamos a reventarnos a... ¡Uy, sí me dio! Vente porque ya nos vamos a reventar a otro, ¿eh? No, le estoy dando la cabeza y le bajo exactamente lo mismo. Sí, no tiene crítico este chango. ¡Uy, canijo! Ahí viene la piedra. ¡No tiene golpe crítico! A menos que le deseen los bajos. A ver... No, creo que tampoco funciona. ¡Halen los Daddy Kongs! Le podemos dar en sus... En sus Diddy Kongs. En sus Tiny Kongs. ¡Ah, caray! ¿Ese es otro... Creo que sí, no sé. Ya no sé, Omega. Ya no sé quién soy. Ya no sé quién soy, la verdad. ¡Uy, sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Ahí está! ¡Se muere! ¡Buena! ¡Buena, buena! Oye, sí. Este sí lo mató, Omega. Por fin me ganó uno. Por fin me ganó uno. Pero no nos están dando engramas, ¿verdad? No, engramas no. Engramas no nos dan. A ver, es que... A ver, me sonó la musiquita. Es que para eso los tenemos que ir a matar en Gamma y en Alpha, para que nos den las demás. Pero sí nos dio... Sí nos dio, este... Elemento. Elemental, mi querido Omega. Sí nos dio Elemento. A ver, yo ya llegué a la costa también. ¿Para dónde le dieron? Pues nosotros no estamos en la costa. Te dije que desde aquí veíamos la costa. Que ya no es ping... ¡Oh! ¿Ya lo viste? Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. ¡Hay otro! ¡Hay otro, Debrai! ¡Hay otro! ¡Nombre! ¡La otra casita! Pero están saliendo como si fuera... No sé. ¡Navidad! ¡Dale! Sí, algo así. Denle, 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 denle. A ver si están lejos, entonces. Ahora sí. Ya se alejaron de mí. No, pues es que Debrai, ¿cómo te explico? Claramente. Claramente. Oye, sí le metí un crítico. ¿Sí tiene crítico, entonces? No, yo soy el que le baja menos. Tú eres el que le bajas más. Ah, ok. Mira qué bonito. ¡Uno en la cola, mira! No, en la cola no le bajas tanto, ya vi. Oye. Ya me di cuenta que en la cola... No, sí, pero soy yo. El de los 3.000 soy yo. No, pero yo también le bajé 3.000 ahorita. ¿Sí? Sí, pero le metí uno en la cola, entonces a lo mejor ahí no. A lo mejor es por la lejanía. Aquí hay un changuito corriendo. Aguas con los changuitos, ¿eh, Omega? Porque están atrás de nosotros. Van a venir por nosotros, pero a la de ya. Sí, ya nos vio. Sí, ya nos vio, Omega. Oye, hay otro a la izquierda. ¿Otro? ¿Neta? Changos. ¡Changos! Ya me buggeé. Ahí estoy, ya. Me zapé. Me zapé. Dale, dale, dale. Dale, dale. Me va a aventar al agua esta cosa. Me va a aventar al agua. Me va a aventar al agua, Omega. Ya me... Ya me quedé en el agua, Omega. Ok. Ah, caray, ya me vio. Crucemos por acá. Oh, sí, ya vi al otro, Omega. Ya lo vi, ya lo vi. Ya vi al otro que decías. Ya me volteé. Ya vi al otro mono que decías. Bien. Ya me volteé, Omega. Ya me volteé, Omega. Ya me volteé, Omega. Se muere este chango. Dale, dale, dale. Ya cae. ¡Eso! Buena, buena, buena. Ay, este no nos dio nada. Pero me siguen pegando Los changuitos y no sé por qué Me siguen pegando Los móndrigos changuitos, no sé por qué Se supone que estos changuitos No deberían de De aguantar mis trancasos, son de muy alto nivel Por lo que veo A los changuitos Oh, sí es cierto Qué buena onda A los changuitos Ya se aplacaron, míralos Ya se aplacaron, mira, mira No, déjalos, ya se aplacaron Mira Me lo estoy comiendo No, déjalos, ya se aplacaron Mira Ah, no, este todavía no Este mendigo changuita todavía no Pero ya, no los veo Uy, ya nos rostró Ya nos vio el otro, eh Al tiro Al tiro Ya vio que lo estamos dando a sus compadres Este Megapitecus no traía nada No traía nada de elemento ¿Tú qué, changuito? Toma Ah, yo quería también ¿Dónde estará el otro? ¿Dónde estará el otro? Ahí está, ahí está, ahí está Ah, sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Y de Debray ni sus luces, ¿verdad? Mira, Debray Mira ¿Qué onda? Es que la cosa está así Tenías que seguir al líder de la tribu Esto es lo que estaba haciendo, pero No, no, entonces no estabas haciendo un buen trabajo A ver, vamos por Debray, Omega Vente Vente, vente, vente Vamos por Debray porque es capaz que se la pasa extraviado todo el episodio Ay, ¿qué hubo lequé? ¿Qué hubo lequé? ¡Omega! ¡Omega! ¡Ayú! Ya Me encontré un pingüino ¿Ya estás en la cabaña? Hola ¿Dónde estás? Ah, ok Es que pasé tan rápido que no te vi Lo siento Es que mi velociraptor es como las cucarachas Cuando va corriendo se queda ciego De tanta velocidad que lleva Por eso nada más corre en línea recta el pobre Ok ¡Todo ahora sí! Está toda la tribu reunida de nuevo ¡Ay! ¡Uy! Ya invocó a sus méndigos changos ¡Denle! No en la nalga Y otro en la nalga Y otro en la nalga ¡Denle! Sáquenle toda la artillería Sáquenle toda ¿Hay otro más adelante, Omega? ¿Sí, no? Nos habíamos encontrado otro Más para allá Más para allá Muere Muérete, infeliz Muérete, infeliz No sé si le bajo Buena cantidad de vida Con las Con los escopetazos Pero Pero ya le voy a seguir dando escopetazos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No manches! Yo me quedé aquí atorado Y me están Golpeando ¡Ay! ¡Oye, el Jutiranus! ¡Jutis, Jutis! ¡Jutis, Jutis! ¡Ah, caray! ¿Un Carnotauro alfa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, changuito! ¡Eso, enséñame de qué estás hecho! ¡Hombre, este chango ya! ¡Ay, por qué siempre me las lanza a mí! Digo, ¿qué traes contra mí? ¡Velociraptor, tú! ¡Ya viene por mí! Sí, 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 ya me di cuenta ¡Venle, venle, venle, venle! ¡Ea! ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Ay, no traía nada de elemento ¡Sí, guau! Y luego me está pegando uno de sus changos ¡Déjenme! ¡Déjenme, puercos! ¡Ay! ¡También a ellos los puedes agarrar! ¡También puedes agarrar a los grandotes! ¡También puedes agarrar a los grandotes! ¡Ándale, puerchanguito! ¡Ten, ten, ten! Es que yo a todos les digo puercos Bueno, no, realmente a todos les digo changos Pero irónicamente a los changos les digo puercos ¡Déjenme, puerquito! ¡Ándale, puerquito! Me gusta eso de que a los changos sí los podemos agarrar, ¿eh? Con las patas ¡Síganme, síganme, que acá hay otro! ¡Segídme, muchachos, que acá hay otro! ¡Aquí hay un lobo! ¡Ignórenlo! ¡No, no es cierto! ¡Déjenme! ¡Hormaje! Creo que podemos agarrar a los monos Porque son, este... Porque andan en dos patas, tal vez Yo creo que sí O porque es como si fueran personas Como si fueran personas Personas tontas ¡Déjenles, déjenles, déjenles! ¡Hombre! Nuestros Velociraptor A ver, ¿quién tiene al Velociraptor más fuerte? Debray Haz el grito de la manada Con la C ¡No! Tú eres el líder de la manada, Debray Y no lo haces No me dejas hacer nada, mira Te estoy dando con la C Con la X, entonces Eres tú Ah, chicheto Soy yo ¿Tú eres el que tiene la... No El lomito A mí también me sale el brillito A mí no A mí sí Me salen los brillitos, mira Ah, caray, yo no veo brill... Ah, sí, ya le vi el brillito a Debray ¡Aguas! ¿Qué hubo? ¡Ay, me aventó la... Me aventó a la raptada de este mono A la goma Oye, creo que nos aumenta el daño, eh Creo que hacer eso Nos aumenta el daño Compañero dirigiendo la manada Mmm, pero... Creo que nos aumenta el daño ¿O qué? No sé, la neta A ver, hay que subir por aquí, muchachos Subid por aquí A ver que hay un chango Y si no lo hay aquí, estará por debajo Yo recuerdo haber visto una barrita de sangre así Hacia arriba Pero si Omega dice que no Tons, ¿no? Si Omega dice que no Pues no, Tons No, pues no Si no, pues no Tons, vámonos ya rumbo a la casa Porque ya le dimos la vuelta a toda la montaña Y no hubo ni más Bueno, o sea, ya no hay ni más Más bien, porque ya no lo... Reventamos a todos Habrá que esperar un tiempo antes de que vuelvan a respawnear Los pobres ¡Seguidme! ¡Ay, me detuve a cajetear! ¡Ay, coraje, me pasé! ¡Seguidme! ¿Dónde están? Ahí está ¡Oli! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, ya Derechito a la casa, ¿eh? Derechito a la casa No a la casa de aquí de la montaña Sino a la casa, casa de la casa La casa, casa De la casa Que es por aquí, miren Por aquí derechito De hecho, pudimos venir por aquí derecho No sé por qué dimos la vuelta hasta allá Yo sé dónde hay una araña Yo sé dónde hay una araña Porque Porque Ya me la había encontrado en el mapa Mientras exploraba Esa sí ya la había visto Mientras iba por un loot rojo Yo la vi Yo la vi mientras iba por un loot rojo La vi La vi con estos ojazos tapatillos, muchachos La vi Pero para eso Vamos a tener que dejar por aquí Al buen Huesito rápido Y nos vamos a tener que montar Todos en el tape Ay, no ¿Qué creen? No los aguanta No nos aguanta De hecho, está aquí adelante Yo sé dónde está Aquí justamente adelante No los aguanta No los aguanta En esta isla Para acá Vamos a darle de comer al Ketsi Así Ay, le dio pura quitina Qué pasión Le dio pura quitina Bueno, vamos a dejarlo aquí al Ketsi Vamos a ver qué tal Este lootazo Y tiene Nada Pura caca Pura caca No puede ser Vamos Recarguen todas sus armas Recarguenlas Bien Listo Bien recargadas Perverso Recargada Yo las tengo todas medias vacías No manches Yo también Más la La ametralladora Que es la que más me gasté Yo también las tengo todas medias vacías ¿Listos? Denle Que ya se enojó Creo que ya nos vio, eh Creo que ya nos vio Creo que ya nos vio La móndriga Debajo más a esta Que al Megapitecus Sí, es que el Megapitecus Es más fuerte que esta El Megapitecus Es más fuerte que esta cosa Denle, denle, denle Sin temor, sin temor Sin miedo, sin miedo Mira, no Está bugeado en las árboles Sin temor en las árboles Vamos a darle chance Pobrecita Aguas Aguas Aguas, eh Sus móndrigas Ya imbocó las pequeñas Ya las imbocó Ya las imbocó Aguas, eh Aguas Ahí se va a zafar Ya se va a zafar Ahí viene, ahí viene Ay, joder Ya me rompieron mi peto Ya me rompieron mi petito Yo estoy ralentizado No, no, no Arañas malas Arañas malas Muera, muera Listo Ahora sí Matemos a esa desgraciada Matémosla Sáquenle el relleno cremosito Buena Oigan Ahora sí me dieron el gorrito Oigan, me siguen pegando estas porquerías Ya no Ya no Oigan, ahora sí me dieron el gorrito No sé por qué ¿Ah sí? ¿El de Bombi? Sí, ahora sí me lo dieron Sombrero de Copa Disfrance ¿Por qué? Digo, no es que me queje ¿Pero por qué? No es que yo me queje De que me hayan dado el gorrito Por fin Pero no entiendo la lógica De por qué Antes no me lo daban Y ahora sí Uy, ¿saben qué nos ha faltado? ¿Qué? Miniatura Bueno, como sea Esto fue una gran Y perfecta Cacería Yo traigo como Veinte cabezas De chango ¿No? Traigo como unas cinco o seis Algo así A ver, ahorita las contamos La cuestión aquí es ¿Dónde las vamos a guardar? No, ¿saben qué? ¿Se me va a guardar o recuerdos? Se me hace que si las demueles Te dan algo Como que me acuerdo A ver, impresónate ¿La hacemos? Sí Se ocupan cien ¡Ah! ¡Se ocupan cien! ¡Hazla, hazla, hazla! ¡Órale! ¡Órale! Oye, qué buena onda Pero para ponerla ¿No creen ustedes Que deberíamos tener Una zona especial? ¿O dónde la pondríamos? ¿Listos? Sí Bien ¡Abraos! Ahora solo tenemos Que esperar ¿A dónde vamos? Ahora solo tenemos Que esperar Oigan, ¿y Ketsi? Ahí está arriba Ah, chicheto Ahí está Ahora solamente Tenemos que esperar Ya, listo ¡Váganos! Este es el momento De irnos Este es el momento De irnos Comper, comper No sé a dónde Pero vamos Comper, comper Ketsi tumba los árboles Sí, sin pegarles Rápido Rápido Antes de que sea Demasiado tarde Muchachos Rápido Corre, corre No, no me buguees Porjería No me buguees Hemos llegado Aquí podemos Hemos llegado Sí, sí, sí De volada De volada Ah, me bugueó Desgraciado Fabricación, va Hay que pasar Todos los materiales Hacia acá No, no, no me estorbe A ver Vamos a pasar Todo, todo, todo Así hay que sacarlo Todo a la brava Y ahorita Desaparece el loot Con todas nuestras cosas Con todas nuestras cosas No, todavía le queda 80 Que son como 8 minutos No sé Qué significará Ese 80 Pero 80 de 100 80 de 100 Listos El metal El metal De volada Tráiganlo 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 Ah, caray Aquí lo estoy acercando Va, ya me llevo al mamut Porque ya no trae nada Listos, listos, listos Listos, listos No Pero de ahí Si lo puedes pasar todo Directamente Sin caminar No, la cosa es que Yo no puedo La cosa es que lo pusieras Aquí nada más Para voltear y voltear Y ya No, es que Lo pusiste muy lejos Ay, no Me estorba esa cosa Ahí está ya, ¿no? Ahí está Ahora sí ¿Qué onda? Le están echando metal En vez de quitarse Ah, caray Es que se lo estaba echando yo Porque me quedé mal posicionado Ok O sea, ahí está ya, ¿no? Ahí está ya Estructuras Fabricación ¿Qué? Dice que tenemos 4600 De 5,000 A Chihuahuas Le dejaron a alguien, ¿eh? Le dejaron el metal a alguien O alguien trae El mamut A ver, chequenle, chequenle No, el mamut que yo sepa Ya no trae No, el mamut no trae Les dije que el tapejara No manches De volada vayan De volada vayan No, al tape yo se lo quité Y se lo eché Ya, ya los traigo Ya los traigo Ya los traigo Ahí está Bájenlos, bájenlos Bájenlos De volada, de volada Échenselos Échenselos todos Listo Mira nomás, papacito Le pusieron hasta una cabeza de chango No sé por qué No me ha caído No No me ha caído No me ha caído Vámonos, vámonos, vámonos No puedo cargar al mamut Así como por casualidad Ah, me subí de la nada Ah, me dejaron aquí Cuélguese Cuélguese No traigo ganchos Se me acabaron Otra mano Bueno, ahí nos alcanzas pues Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto ¿Dónde lo ponemos? ¿Sí lo ponemos en el huequito ese que dijimos? Sí, sí cabe Oye, si aguanta el mamut este men Yo pensé que no, eh Yo pensaba que no Yo pensaba que no Pero siempre sí A ver, no, no, no era aquí No era aquí, no era aquí Era por acá, era por acá Era por acá Uy No puedo creerlo Que ya haya llegado este momento, eh No, sí está grandecito Sí está grandecito, Omega Ocupamos una habitación entera Una habitación completa, Omega Para poder poner esto ¿Tan grande está? Sí, sí, sí Sí está grandota Ok Le ponemos una puerta por acá Y le ponemos otra puerta por Ok, nomás traje una puerta Bueno, nomás traje una puerta Sí, ya con eso Y la de aquí arriba pues Creo que aquí así se queda, ¿no? ¿Y ese hueso atravesado quién es, Ketsi? Eh, sí Míralo, qué loco Ahora sí agarramos La impresora súper mágica y ancestral ¿Y qué creen? No cabe No cabe ¿Está más alta o qué? Sí Está demasiado alta Pero cabe Nuevo plan Síganme los buenos Creo que aquí cabe perfectamente O sea, ocupa un cuadrito Pero está súper alto A ver, Omega ¿Me das permiso otra vez? Opega, está como el chavo del ocho ¿No? Asomándose en todo lo que haga Ya me voy a letar al mar Ya estuvo Ahí está Víjale Ay, joder Su pelona Qué bonito Sí estaba grandecito No, sí Ahora, ¿me das permiso otra vez o me...? Es que venga, por favor Obstruyes Obstruyes Mi experticia A ver, ahí va Y aquí Y aquí si lo abrimos Oye, este hace un ruido bien chido Miren, ábranlo Y si me meto ¿Me puedo meter? No, no me puedo meter Ah, sí Puedes hacer armaduras de pelaje Puedes hacer pedazo pequeño De un material extraño muy avanzado Se disuelve cuando se Cuando se transfiere a través de arcs Ok ¿Qué? Sí, es que puedes transferir tu partida de un servidor a otro Pero cuando lo transfieres te quitan todo este elemento que traías Fragmento de elemento se llama Y podemos hacer elemento En base a fragmento de elemento ¿Y de dónde caramba se saca el fragmento de elemento? Si se puede saber No lo sé Ah, ni idea Fragmento de elemento Y con esto puedes hacer elemento Ocupa 100 fragmentos de elemento para hacer uno de estos Creo que es cuando rompes Te lo dan cuando rompes cosas que se hacen con elemento Tal vez Tal vez A lo mejor Es muy posible Es muy posible Pero lo que no me gusta es que Miren, armaduras Metal Oye, aquí podemos hacer todo Sí, aquí puedes hacer todo Aquí se puede hacer Y ven lo de Ven, ven Entren a la sección que dice tech En armaduras Oh, qué bonito Tech graba Los guantes Monturas Monturas, monturas, monturas Tech Oh 55 Lástima que no me alcanza ¿Pero saben para qué sí me alcanza? ¿Saben para qué sí me alcanza? ¿Para qué? Armadura Tech ¿Los guantes? ¿Me alcanza para los guantes o para los pantalones? Cualquiera de los dos ¿Los hacemos? No, no es cierto No tengo 400 de metal Y no tengo 55 de perlas negras Tenemos que irnos a las profundidades Y matar langostas para Para sacar perlas negras Esas cosas dan un buen de perlas negras Así que Pues es lo que vamos a tener ¿Qué hacer? Oh, qué buena onda ahí con esto Me gustó Me gustó, me gustó Ahora déjenme comer Porque me estoy muriendo Come, 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 come No manches todo el cuarto de ahí arriba Hecho para nada Lo echamos a perder Todo para que al final La tuvimos que dejar aquí Pero bueno Señores Por aquí vamos a dejar El episodio De el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyarlo fuertemente Dejando su like Esto está por llegar a su final Y contamos con todo el apoyo Que ustedes puedan dejar En este episodio Nosotros por el día de hoy Nos tenemos que despedir Pero no sin antes recordarles Además de los likes Y los comentarios Que nos sigan a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo!